Bueno Marcelo, están con una nueva cruzada solidaria, en este caso con nuevamente los chicos de San Marcos, pero ahora la idea es traerlos a Villa Carlos Paz. Sí, sí, eso sería muy pero muy hermoso poderlos traer y pasar un fin de semana. Ya prácticamente está el alojamiento, está cubierto. El señor Rodrigo Serna con el Hotel El Chip nos confirmó el alojamiento para ellos. Esto va a ser el sábado 24 y domingo 25. O sea que el alojamiento lo tenemos cubierto, ellos van a estar saliendo muy temprano desde allá de San Marcos Sierra. Es una fundación que se dedica a contener niños. Son chicos que han sido retirados por la justicia por diversos tipos de abusos. Abusos familiares, sexuales, ultrajados, golpeados, quemados, de todo lo que se te ocurra, la verdad. Es muy duro, es muy duro. Entonces lo que queremos nosotros es traerlos a pasar un fin de semana a Villa Carlos Paz. Y bueno, necesitamos la colaboración de empresas, municipios, cooperativas, de todo el mundo. Porque vamos a necesitar, el alojamiento ya lo tenemos. Vamos a necesitar desayuno para el sábado de la mañana, un almuerzo para el sábado, la merienda y la cena. Y al otro día necesitamos, también tenemos el CEP, el cuerpo especial de acá de Villa Carlos Paz. Me han ofrecido las instalaciones para que nosotros les podamos hacer una comidita. Bueno, charlando con uno o con otro, la carnicería El Principito, el chico Román Mertorello, me ha donado 100 hamburguesas. Otra panadería de San Antonio nos donaron los panes. Así que bueno, lo del domingo va a estar cubierto. Lo que también necesitamos, a todas las empresas, PECO, Aerosilla, entretenerlos. Necesitamos que les den entrada para que ellos puedan divertirse, cine, de todo. Todo lo que se pueda, catamarán. El día domingo sería fantástico llevarlos al catamarán. Así que pedimos la ayuda de todo el pueblo de Carlos Paz que nos puedan dar una mano con eso. ¿Cuántos años tienen estos chicos? Mirá, hay nenitos de un año hasta chicos de 17 puntos de cumplir 18. Es una, lamentablemente, están ahí amparados hasta que cumplan 18 años. Y una vez que cumplen los 18, por más que no se haya resuelto su situación judicial, ellos se tienen que ir de ese hogar. O sea, son chicos que quedan a la deriva. Es un hueco que hay ahí terrible porque la justicia te los contiene hasta los menores de edad. Y después, chau. Así que es duro, es duro. ¿Este hogar depende del Estado? Este hogar es una fundación. Es una fundación. Si ustedes googlean, busquen Fundación Sierra Dorada en San Marcos Sierra y ahí van a obtener el administrador del señor Julio Laciard.